Hola a todos, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer el clip de mariposa de Shinobu Kotsu. Busqué la imagen en Google y las imprimí del tamaño que yo quería. Como no eran simétricas, reflejé una de ellas. Tomé un cartón de cereal, así muy casero. Con un rotulador negro, delineé las mariposas de este modo. Y luego procedí a recortarlas. Una vez hecho, pegué una de ellas al cartón de cereal. Recorté el cartón y pegué la hoja de mariposa que faltaba. Cubrí la mariposa por ambos lados con scotch y agregué este pinche. Este es el resultado final, espero que les haya gustado y gracias por ver.